¡Suscríbete al canal! Y para todos ellos... ¡Porque deje radio! ¡Es tu radio! Ser director no es cosa fácil. Esto es Ideas Directas. Este sentimiento que despierta lo que soy. Cálme ese dolor que me asfixia. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo aquí desde la técnica número 25. Y ya estamos en uno de los programas más esperados. Ideas Directas. Este programa de los directores, para los directores. Y que compartan sus experiencias. Primeramente con toda la comunidad de su escuela secundaria técnica. Y después con toda la comunidad de secundarias técnicas. Soy Joé Armenta. Y estoy con la directora de la técnica número 25, Manuel M. Sena Castelazo. Con la profesora María Teresa Rodríguez Muñoz. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Muy buenos días. Me encuentro muy bien. Y me da mucho gusto que se encuentren con nosotros. No, al contrario. Gracias por permitirnos estar aquí en la escuela 25. Maestra, ¿cómo es la escuela 25? Físicamente es una hermosa escuela. Sus instalaciones son bellísimas. Es muy grande. Y el personal es un personal comprometido. Que trabajamos a la par. Para una juventud. Una adolescencia que en un futuro van a ser los responsables de este país. ¿De cuántos alumnos es su plantilla aquí en el plantel? Es de 670. Iniciamos con 700 niños. Y las bajas por la deserción natural que se da. Es jornada ampliada. Y es complicado tenerlos desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media, 3 de la tarde que termina. No es complicado. Ya nos acostumbramos a este tipo de trabajo. Yo llego aquí el día 16 de junio de 2008. Llego con una escuela de dos turnos. Posteriormente la modalidad cambia a jornada ampliada. Tiempo completo. Con ingesta de alimentos. Teníamos a los chicos hasta las 4 y media de la tarde. Teníamos también talleres. Salían un poco más tarde. La comunidad estaba muy a gusto con este tipo de programa. Posteriormente la escuela queda jornada ampliada y tiempo completo sin ingesta de alimentos. Después de las 3 de la tarde que es el horario normal, los muchachos se quedan asesorías, los que están presentando problemas de aprendizaje en alguna de las materias. Y hay talleres como es ajedrez, danza árabe, béisbol, básquetbol y los muchachos con la banda de guerra también se quedan. Pues tienen muchas horas de trabajo aquí en la escuela y los padres están muy contentos con este tipo de trabajo. Y no, no es difícil. Ya nos acostumbramos a trabajar con ellos. Maestra, antes de entrar al aire, me comentaba de todo, todas las reparaciones, todo lo que se ha remodelado aquí en la escuela. Que también ha sido una labor titánica, pero de verdad ha quedado una escuela muy bonita. Cuéntenos otra vez de esas remodelaciones. En el mes de noviembre, el 14 de noviembre, entra una constructora por parte de INIFET. Hicieron un mantenimiento mayor, que es de gran utilidad para nuestros adolescentes. Se cambió la techumbre de todos los talleres. Teníamos una techumbre de 50 años atrás con láminas de asbesto que generaban o mucho calor o era un congelador. Entonces, en este momento, los cinco talleres tienen panel. Se cambiaron pisos de tres talleres. Quedaron en excelentes condiciones. Se cambió toda la herrería de la institución, que es un edificio muy alto, es planta baja, tres niveles más. Y tenemos el edificio administrativo, que se cambió todo por aluminio. Se pusieron las protecciones que marca INIFET, se pintaron los edificios, se cambió la impermeabilización. Se pusieron bebederos para los muchachos que son tan necesarios. Se cambiaron los WC de todos y mingitorios secos. Entonces, es una obra que yo felicito a INIFET porque es una gran ayuda para las escuelas. Y es un mantenimiento que no es momentáneo, sino es para los jóvenes que tenemos en este momento y las nuevas generaciones que van a llegar. Y que entra en el programa Escuelas Dignas. Exactamente, está dentro del programa de Escuelas Dignas. Nosotros, tanto la constructora como una servidora y la propia dirección general, espera que la escuela entre en la segunda etapa, que es el cambio de todo el mobiliario de la institución y las barras perimetrales que no se alcanzaron a pintar. Entonces, siento que es un programa excelente que ve en beneficio de la adolescencia, de la juventud. Maestra, ¿y la escuela dónde está ubicada y cómo es la comunidad externa de la escuela? Estamos ubicados en Bretaña 147, Colonia San Andrés Tetepilco. Y pues, nuestra comunidad es como cualquier otra. Hay gente muy positiva que da todo por el plantel y por sus hijos. Hay gente que es negativa, pero no por esas personas nos vamos a detener en el trabajo. Creo que en su mayoría contamos con el apoyo de los padres y que entienden que nosotros nuestra finalidad es ayudar a sus hijos a salir adelante y que en un futuro sean hombres y mujeres de bien y sean autosuficientes para enfrentar la vida. Los padres de familia, ¿cómo es esa comunidad? ¿Cómo colaboran aquí en la escuela? ¿Y qué eventos hacen también para estar aquí en la escuela mejorando el sitio de trabajo de sus hijos? Normalmente yo, con lo que es Asociación de Padres, que es uno de los organismos que apoyan, que son de apoyo directamente a la dirección, trabajo los sábados últimos de cada mes. Les voy mostrando cuáles son las necesidades de la institución. Les voy mostrando también cuáles son los avances que tenemos en lo que es la infraestructura y también cuáles son nuestras necesidades como plantel. También está el Consejo de Participación Social, que se desprende de los mismos padres y nos están dando una ayuda. ¿Una ayuda en qué sentido? En estar viendo qué es lo que nos hace falta. Por ejemplo, ahora que entró INIFED, ellos han estado muy al pendiente de que verdaderamente se estén llevando a cabo todos los trabajos y que realmente todo el dinero que destinaron a esa constructora, pues sea en beneficio de una institución. Y sí es notable porque sí la escuela tiene bien organizado y bien distribuido tanto sus aulas como sus laboratorios, los patios, en fin. Sí, maestra, también hablábamos un poquito de la historia de la escuela para nuestros televidentes y radioescuchas. La escuela secundaria técnica número 25, Manuel E. Mencerna Castelazo, ¿cuándo se inaugura? En fin. Se inicia en 1965 y el primer director de esta institución es el maestro… El ingeniero Saturnino Rodríguez Hernández, pero es muy importante hacer notar la presencia del ingeniero Benjamín Arroyo Giles en esa institución. Él inicia en 1965 como docente y en 1978 llega a cubrir la función de director. Él está 10 años en esa institución y la hace destacar enormemente. Hay mucha gente que todavía lo recuerda y que él inicia con bandas de guerra y escoltas en la institución. De aquí fue un semillero de las personas, de los instructores de banda de guerra, porque salieron muchos de aquí. Entonces, todavía a la fecha siguen en las diferentes escuelas como instructores de banda de guerra. No nada más en ese aspecto, hizo muchas cosas por esta institución. Entonces, el nombre de él es muy importante para esta escuela, el ingeniero Benjamín Arroyo. Maestra, hablando también de eso, concursos, participaciones en certámenes, bandas de guerra, oratoria, en fin, ¿cómo participa la escuela ya a un nivel más alto? La escuela participa en todos los concursos que la dirección general nos marca. El año pasado, ciclo escolar 2013-2014, el maestro Francisco Javier Bautista Huerta, que es actualmente nuestro subdirector académico, participa, leamos la ciencia, en el cual logran un segundo lugar con un alumno que ya no está en nuestra institución, que lamentablemente tuvo que cambiar de domicilio y ya no se encuentra en este momento. Pero el maestro hizo un excelente trabajo con este joven y logramos el segundo lugar. Maestra, ahorita, bueno, a nivel nacional se le está poniendo mucho énfasis a fomento a la lectura, actividades lectoras. Ahorita vamos a tener un programa especial de fomento a la lectura. ¿Cómo van los niños en estos rubros? En esta escuela, cuando yo llego, se llevaba a cabo el festival de la lectura. Era una semana de trabajo excelente, maravillosa. Tenemos una persona que está en la biblioteca, la maestra Gabriela López Hernández, que ha puesto un empeño muy especial en esta labor. Se llevaba el cuento en atril, venían cuentacuentos, obras de teatro. Era excelente ese trabajo y a la fecha estamos trabajando con esto. La maestra, cada lunes en ceremonia cívica, da la sinopsis de un libro y motiva a los muchachos a que busquen el libro para saber en qué termina. Tenemos un café literario los miércoles con los padres de familia a las 7 de la mañana. Los padres tienen ese interés en venir a llevar a cabo ese café literario y por la tarde con sus hijos comentan qué lectura hicieron. Y es una gran satisfacción que los jóvenes vienen a buscar el libro que los padres comentaron que vieron el café literario. Entonces es un trabajo muy bonito el que se está llevando con lo de fomento a la lectura. Están las redes de los bibliotecarios, se están reuniendo en la técnica 83 y se están apoyando mutuamente con las acciones que cada uno está llevando a cabo. Enriquecen esa parte y es algo muy bonito. Bueno, esto es muy interesante porque también es una motivación para los niños. Así es. Que los niños también pongan sus granotes de arena en esta modalidad. Maestra, estoy viendo también por ahí que tiene los rallies de conocimiento. Así es. El 2013-2014 dentro del Consejo Técnico Escolar, en el análisis que hacemos al inicio del curso para ver dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades, el subdirector académico tuvo la iniciativa de llevar a cabo un rally de conocimientos para ver qué lográbamos. Y yo creo que el logro fue el óptimo. Los muchachos aprendieron a trabajar en equipo. Se integraron perfectamente. Los jóvenes que les cuesta un poquito más de trabajo eran los que estaban pendientes, él corriendo a dejar el puntito, ¿no? para que su grupo destacara. Y los otros que tenían más conocimientos, el estar contestando rápidamente para que su grupo tuviera un excelente lugar. Entonces, fue una integración completa, una integración muy bonita. Es un grupo, el aprender a trabajar en equipo, un grupo colaborativo. Asimismo, todos mis compañeros se integraron al trabajo. Todos en el rayo del sol y demás participaron. Entonces, es algo muy bonito cuando la gente se compromete y trabaja para lograr mejores beneficios en lo que es el aprovechamiento y lo que son los aprendizajes, que deben ser aprendizajes significativos para su vida. Maestra, escoltas, bandas de guerra. Tenemos nuestra escolta, que es excelente. Tenemos nuestra banda de guerra. Aquí cabe destacar que en el mes de la familia, nosotros, este, el instructor de banda de guerra le toca en ese momento llevar a cabo la ceremonia cívica y se integra con puros padres de familia. Entonces, los padres de familia conforman su escolta, se integran a la banda de guerra. Obvio, no pueden integrarse con todos los elementos porque es un trabajo de mucho tiempo. Pero por lo menos unos ocho padres sí se integran para poder participar ese día con la banda de guerra. Hacen sus efemérides, tocan el temo que es de esa semana. Es un trabajo muy bonito, es excelente ese trabajo hablando de escoltas y de bandas de guerra. Y los padres se integran. Y lo hacen en conjunto. Lo hacen en conjunto. Maestra, estamos a punto ya, pues sí, de concluir ya el ciclo escolar. Ya se nos, no digo que se nos acaba el año porque luego me dicen que no, que hasta diciembre. Pero ya el ciclo escolar 2014-2015 ya está a punto de concluir. ¿Se siente satisfecha con los logros que han alcanzado en este ciclo escolar y cuáles son esos logros? Es una satisfacción venir a trabajar a diario, ver los resultados con los jóvenes. A veces pensamos que lo que hacemos un día no es importante. Pero si todos esos días los vamos uniendo, tenemos resultados satisfactorios. Tenemos a una jovencita que tiene retraso mental severo. Y a ella le cuesta mucho trabajo leer en el pizarrón y copiar. Entonces, lo que descubrimos en ella es que de un cuaderno a otro puede copiar perfectamente. Y la niña no va con excelentes calificaciones. Pero lleva un buen aprovechamiento. Yo creo que esa parte es sumamente importante para nosotros dentro de los logros que vamos obteniendo. Se elevó el promedio de aprovechamiento. Se elevó de manera general. Se disminuyó en los jóvenes su poca asistencia a la escuela porque aquí son muy dados a faltar con frecuencia. Y yo creo que esa labor de diario ha motivado a los jóvenes a que tienen que venir y que la escuela les está ofreciendo algo muy positivo para su vida. Y que los padres de familia están contentos porque en el momento que nosotros les hablamos, que comentamos cualquier cosa, en la entrega de evaluaciones, ellos manifiestan esta situación. Es una satisfacción muy grande y creo que son muchos los logros que hemos obtenido, como lo del Rally, que finalmente elevó ese aprovechamiento de nuestros niños. Y de manera general se incrementó un grupo académico y se incrementó un grupo de actividades tecnológicas dentro de los laboratorios. Entonces también eso habla bien de la institución. Porque aparte no es nada fácil. Juntar un grupo, y estamos hablando de un grupo de 50 personas. Así es. Juntar un grupo de 50 alumnos no es fácil. No cualquiera lo consigue. Así es. Maestra, antes de que me empiecen a decir con el tiempo, ¿cómo es un día normal de trabajo para usted, María Teresa Rodríguez Muñoz? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se come? ¿A qué hora se ve a los alumnos, a los papás, a tantas cosas? ¿Qué hace? Es un trabajo absorbente. Es levantarme muy temprano, bañarme, arreglarme, prepararme para llegar. Desde que llegamos es atender padres. Son horarios diferentes. Voy a llegar a las 7, en diferentes horarios a las 9 de la mañana, dependiendo de las cargas de trabajo que haya. Es atender a todos los padres. Atender a los alumnos desde que vienen con el dolor de estómago, canalizarlos a servicio médico, estar al pendiente y hacerles conciencia de que no debe haber riñas en este lugar, que deben respetarse, que debe haber tolerancia por parte de todos. Y pues nuestras horas de desayuno son a la hora que hay tiempo. Nunca hay una hora exacta, podemos desayunarnos a las 10, 11 de la mañana o podemos desayunarnos a las 2, 3 de la tarde, dependiendo de la carga de trabajo. Normalmente yo no trabajo hasta las 3 de la tarde, siempre me voy más tarde. En este periodo de las obras he salido 8 o 9 de la noche a veces, pero bien vale la pena, porque se logró mucho por la escuela. O sea, no hay un horario, así como no hay un horario exacto de llegada, no hay un horario exacto de salida. Sí, ayer precisamente salí de aquí a las 9, porque ya es la última parte de los trabajos. ¿Qué le hace falta de remodelaciones a la escuela? ¿Qué es esta parte de trabajos que hace falta? Las bardas perimetrales, que me quedan de algunas casetas de los talleres, se pinten porque ya no alcanzó el presupuesto para esas áreas. La escuela, con ingresos propios, colaboramos de alguna manera con la constructora, para que terminara algunos trabajos. Maestra, los objetivos de la Escuela 25, ¿hacia dónde va? De aquí para adelante, ¿cuáles son sus principales objetivos como directora? Evitar al máximo la deserción de los jóvenes, porque cada joven que perdemos cuando no se va a otra institución, es un ser que va a sufrir mucho en la vida, y que desgraciadamente se puede ir por el lado de las drogas. Es uno evitar deserción, elevar el promedio de aprovechamiento, el tener una eficiencia terminal, que todo el niño que llegue a primer grado concluya su secundaria. Son nuestros objetivos que cada día que pase como docentes, como seres humanos, seamos mejores, para una comunidad que espera algo más de nosotros siempre. Maestra, y bueno, este punto es algo importante. Los docentes, bueno, que aquí nos están viendo algunos. ¿Cómo es su plantilla de docentes? ¿Cómo son sus maestros? Son buenos, cada uno de ellos está comprometido con la labor que hace. Tenemos 84, nuestra plantilla de personal se conforma con 84 personas. Dentro de ellas somos 60 docentes y son 24 personas de apoyo a la educación. Es gente comprometida. Como seres humanos tenemos aciertos y errores, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros cada día que pasa. Decir 24 personas de apoyo a la educación, ¿a qué se refiere, maestra? Aquí estamos hablando de todo el personal administrativo, del personal de servicios, del personal que se encuentra dentro del área administrativa, como es el subdirector académico, el subdirector operativo, la coordinadora tecnológica, el médico escolar. Y que igualmente están comprometidos. Están comprometidos todos y es una lucha, o sea, desde que entramos al plantel es trabajar. Nadie está perdiendo el tiempo o se está escondiendo para no trabajar. De mis compañeros tengo satisfacciones muy grandes. Sé que algunas veces hay que llamar la atención fuertemente, pero sé que tengo el apoyo y la colaboración de cada uno de ellos. Maestra, y ya para finalizar, con sus otros compañeros directores, ¿qué le copian y qué ha copiado usted de otras escuelas? Yo creo que cuando estamos en las reuniones, es el compartir muchas experiencias y el estar escuchando de todos, de las experiencias de cada uno de mis compañeros. Y cada uno vamos tomando, independientemente que a veces quizá no lo comentemos, pero vamos tomando parte de esa información y decimos, en esta parte a mí me puede funcionar perfectamente lo que él está haciendo. Y yo creo que de la misma manera, el compartir alguna experiencia por parte mía, le va a servir a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que todos, es un intercambio de ideas, de enriquecimiento general y de que va para la mejora de las instituciones. Siempre beneficio de los alumnos, debe ser. Así es, exactamente. Maestra, pues ya nos estamos despidiendo. Yo quisiera seguir preguntándole todavía más cosas, pero bueno, ¿qué le quiere decir a su comunidad? ¿Qué le diría, qué mensaje le da para todos? Pues que estamos comprometidos, que deseo fervientemente el apoyo, su trabajo, que cada día mejore más, que ven beneficio de una comunidad que queremos mucho y no nada más hablo por mí, hablo por todos mis compañeros, porque el hecho de venir a trabajar a diario, de estar pendiente de los jóvenes, de ver de qué manera podemos mejorar día a día, eso habla muy bien de nosotros, el darle las gracias, porque sin ellos la escuela no sería nada. Somos un equipo de trabajo y como tal, funciona la escuela. Si faltara el compromiso de alguno de nosotros, esto no funcionaría. Entonces, no es el trabajo de una persona, es el trabajo de 84 personas, con las cuales estoy muy agradecida. Bueno, maestra, muchas gracias por habernos brindado este tiempo de usted y el espacio tan grande de su maravillosa escuela. Gracias. Pues yo también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas todo el apoyo para la realización de los programas de DGES Media. Gracias a ustedes, que están ahí viéndonos como siempre y no se vayan, todavía tenemos mucha más programación transmitiendo aquí en vivo desde la Escuela 25, Manuel M. Cerna Castelazo. Un beso, hasta la próxima. Síguenos en DGES Media. HTTP dos puntos, diagonal, diagonal, degesmedia.tintns.tv y no se vayan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!